En las 9 y 19 estamos conversando con el canciller de la República, es decir, con la embajadora Ana Cecilia Gervasi, que nos ha dado cuenta de los alcances de su intervención ante la reunión del CELA que tuvo lugar esta semana en Buenos Aires y ha hecho algunas precisiones sobre relaciones con algunos países de la región. Correspondía que nos aclare algo respecto de Honduras, por qué de pronto la presidenta hondureña sale con ese discurso y las medidas que ha tomado el Perú para hacer frente a la intervención de la señora Xiomara Castro. Sí, muchas gracias, Fernando. Bueno, frente a las expresiones mantidas con la presidenta de Honduras en la cumbre de la CELAC con la presidenta de la República, que es quien dirige la política exterior del Perú de acuerdo a la Constitución, tomamos la decisión de retirar definitivamente a nuestro embajador en Honduras, de manera que ahora nuestras relaciones se mantendrán a nivel de encargado de negocios, que es lo que corresponde en una situación como la que han generado los dichos de la presidenta de Honduras. Sin embargo, debo hacer mención a que un día después de la cumbre de la CELAC se produjo el saludo del cuerpo diplomático a la señora presidenta de la República, con motivo de año nuevo, como sucede en todos los países, sino es una práctica protocolar, y estuvo presente para saludar a la presidenta de la República, Dina Boluarte, en su calidad de tal, la encargada de negocios de la embajada de Honduras en el Perú. De acuerdo, eso significa que los puentes no están rotos. Sí, tomamos nota de esa intervención que tuvo Monseñor Rocco Walteri, el discurso que mantuvo ante la presidenta Boluarte, con motivo de ese acto protocolar que usted menciona. Bueno, ojalá que tengamos tiempo de oírle una palabra sobre ese discurso, pero yo quería que nos explique cuál ha sido la posición de Brasil a lo largo de estas últimas semanas, sobre todo porque en su intervención ante el CELAC usted hace referencia a la tentativa de golpe de Estado que hubo en el Perú, y hace también una referencia a lo que pasó en Brasil a principios de este mes. Sí, por supuesto, el presidente Lula se ha pronunciado con mucha claridad respecto al proceso institucional en el Perú desde un inicio, y lo hemos agradecido. Sus declaraciones demuestran una vez más el permanente compromiso de Brasil con la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en la región. He tenido la oportunidad de presentar el saludo del Perú junto con el premier al presidente Lula en ocasión de su toma de posesión el primero de enero de este año en Brasilia, y también de conversar con el canciller Mauro Vieira en múltiples ocasiones, y la última fue precisamente antes, el día mismo de la cumbre, tuvimos una bilateral. Y nuevamente no tenemos sino que agradecer al Brasil esa posición institucional y de respeto al Estado de Derecho de nuestra región, y además, como hemos expresado también al canciller Vieira, vemos con mucha expectativa este rol protagónico que el Brasil va a asumir en temas de integración regional. Brasil, que sin duda ha tomado experiencia en lo que le pasó a ellos con esta tentativa de golpe de Estado también, que pudieron sobrellevar, felizmente y positivamente, a principios de enero. Por supuesto que nosotros, y que nosotros estamos hablando, inmediatamente condenamos estos actos de violencia que se generaron en Brasil, que obviamente suponían en el crédito un proceso de elecciones limpio y constitucional que se desarrolle en ese hermano país. ¿Qué consecuencias tienen estas fricciones bilaterales en los organismos multilaterales de los que somos parte y que eventualmente presidimos, como es la Comunidad Andina de Naciones y la Alianza del Pacífico? Bien, bueno, el Perú, como usted sabe, Fernando, este año preside la Comunidad Andina. Hemos iniciado, además por iniciativa de Perú, un proceso de reflexión sobre rearmar el marco institucional de la Comunidad Andina. Nuestra idea es, además, que la Comunidad Andina pueda ampliarse a otros miembros del espacio geográfico andino, que alguna vez fueron miembros o que, bueno, no lo son, pero forman parte de este espacio geográfico, de manera que estamos en un proceso de reflexión y reingeniería en la Comunidad Andina que ha sido propuesto por el Perú. Y Alianza del Pacífico, este mes, enero, de acuerdo a los estatutos, el Perú asumirá la presidencia propia por el Alianza del Pacífico, que es un mecanismo de integración comercial, así fue creado, y que debe mantenerse al margen de cualquier disfuncionalidad política que pueda existir en este momento de ciertos países respecto del Perú. Nosotros mantenemos esto como una forma separada, porque así debe ser, porque además también los sectores privados en los cuatro países son parte de la institución, que es la Alianza del Pacífico, y ya se produjo el traspaso, además del sector privado mexicano, al sector privado peruano, para esta presidencia. De acuerdo. Por otra parte, esta semana hubo una reunión también del Consejo Permanente de la OEA, e intervino en él vía Zoom nuestra presidenta Dina Boloarte, y esta semana que viene habrá una reunión de ese Consejo para evaluar la situación peruana. Quisiera en primer lugar saber quién nos representa actualmente ante la OEA, porque yo no sé si el embajador Fawcett continúa o no, y si hay un reemplazo ya que pueda dar la cara por el Perú en ese circunstancio. Cuéntenos, por favor, cómo se va a desarrollar esta reunión prevista esta semana del Consejo Permanente de la OEA sobre la situación en nuestro país. Sí, muchas gracias. Como usted lo dijo, Fernando, la presidenta Boloarte, que representa al Perú, ante la OEA y ante cualquier otro organismo, y frente a los países con los que mantenemos relaciones diplomáticas, expresó en la OEA su sentir como mujer peruana, provinciana, quechua hablante, como madre, sobre la ciudad, para la estérdida de vida durante las protestas, y además mencionó que estas no deberían quedar impunes. Como usted sabe, por invitación del Perú, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a la OEA, ha hecho un par de visitas y está por emitir su informe, con ciertas recomendaciones, y efectivamente el Consejo Permanente de la OEA hace un seguimiento cercano de los desarrollos de la situación en el Perú, y a solicitud del Gobierno de Colombia se ha convocado a una sesión extraordinaria para este próximo lunes, lo que nos permitirá como gobierno seguir compartiendo con las naciones de nuestro continente los esfuerzos que viene haciendo el Perú para superar esta compleja crisis política que venimos atravesando desde el 7 de diciembre pasado. Por otra parte, si salimos de nuestro ámbito regional latinoamericano y vemos las organizaciones internacionales, usted hizo referencia también en la cumbre de la CELAC al mecanismo del examen periódico universal EPU del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, y apareció ahí un tema, incluso con el voto de un país como el archiducado de Luxemburgo, poniendo en duda la autonomía de las autoridades electorales en el Perú. Se refirieron los miembros de ese consejo que tiene su sede en Ginebra a que hay la voluntad de interferir desde el Congreso sobre nuestras autoridades electorales. ¿Qué contesta el Perú ante este cuestionamiento? Bueno, efectivamente el Perú, como corresponde, se presentó respetuoso además de sus obligaciones con el Sistema Internacional de Derechos Humanos a este examen periódico universal y ginebra que ya sucedió, y en esa ocasión hemos reiterado que continuaremos velando por el respeto de los derechos humanos, tanto de quienes protestan como quienes deciden no protestar, que son los 33 millones de peruanos que, reitero, somos las verdaderas víctimas de esta situación que se ha generado desde el 7 de diciembre. Bueno, hay víctimas mortales también, no hay que olvidar nunca eso, cuando hablemos de víctimas hay que pensar en los muertos. Y lo lamentamos profundamente, la Fiscalía se encuentra investigando esas circunstancias y se determinarán las responsabilidades penales correspondientes que son individuales. A todo lo largo, usted ha defendido siempre en nombre del Estado peruano que si ha habido un uso desproporcionado de la fuerza, como algunos sostienen, eso será establecido por las causas regulares independientes que pasan por la Fiscalía. Usted asume este compromiso de una manera frontal. ¿Está usted convencida de que habrán investigaciones independientes que pueden satisfacer a todos los sectores que de buena fe miren esas investigaciones? Por supuesto, Fernando, y reitero, reitero lo que dice en la Asamblea de la SELAM, que es falso y ofensivo insinuar que el gobierno haya autorizado a reprimir con violencia a quienes protestan. Que la Fiscalía, como es independiente, se encuentra ya, ese es un hecho, revisando esta situación y determinará las responsabilidades que correspondan y que el Perú, como muestra de su compromiso con los derechos humanos, ha invitado y seguiré invitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, para que realicen, que ya lo hicieron, visitas al Perú, y formulen las recomendaciones que crean convenientes. De acuerdo. Permítanos ir a una última pausa, por favor, después de la cual yo quisiera que hablemos sobre otros espacios de concertación internacional, en los que ha sido usted activa esta semana también. Estoy pensando en el Foro Económico Mundial de Davos. Quiero que nos diga qué es lo que expuso usted ahí, qué ecos recibió, y cuál es el impacto que la Comunidad Económica Internacional prevé que tendrán los hechos de protestas y de violencias que hemos vivido en el Perú las últimas semanas. Nos lo contesta, por favor, después de un instante. La República, embajadora Ana Cecilia Gervasi, quiero reconocer que hace pocos instantes hemos tomado conocimiento de un tuit publicado por la Presidenta de la República, afirmando lo siguiente, Leo, Lamentamos que el Congreso de la República no haya logrado ponerse de acuerdo para definir la fecha de las elecciones generales donde las peruanas y peruanos puedan elegir libre y democráticamente a las nuevas autoridades. Exhortamos a las bancadas a deponer sus intereses partidarios y grupales y colocar por encima los intereses del Perú. Nuestras ciudadanas y ciudadanos esperan con prontitud una respuesta clara que permita allanar una salida a la crisis política y construir la paz social. Bueno, tomamos nota de ese tuit y regresamos a hablar con usted, señora Canciller, sobre temas internacionales. Debía usted decirnos una palabra sobre su experiencia en el Foro Económico Mundial que cada año se lleva a cabo en la ciudad alpina de Suiza, Davos. Sí, muchas gracias, Fernando. Ha sido muy importante la participación de la delegación peruana que fue conformada por el ministro de Economía y Finanzas y quien habla, porque nos ha permitido expresar en un foro de la calidad mundial que tiene Davos la situación institucional y democrática en el Perú y también promover y atraer la invasión extranjera. Nosotros hemos instado a los fundacionistas extranjeros a continuar confiando en la solidaridad macroeconómica del Perú porque está demostrado que nuestro país continuará creciendo y se mantendrá como un socio confiable de la comunidad internacional. En Davos tuve la oportunidad de sostener una cantidad de reuniones bilaterales con mis contrapartes de diversos países del mundo, pero también con líderes de opinión y el secretario general de la OCDE, proceso en el que nos mantenemos firmes y hemos recibido de su parte reiterar que la OCDE mantiene su confianza en el Perú y en este proceso que ha iniciado para ser parte de la organización, sobre todo en nuestro propósito que es fortalecer la institucionalidad en el Perú, en qué es tan importante. De manera que el balance ha sido muy positivo y no recibido sino expresiones de apoyo y confianza en el Perú. Nos han dicho, sigan adelante, manténganse firmes, no podemos perder al Perú porque es un país demasiado importante en el contexto internacional. Ese es el mensaje que traigo de Davos. De acuerdo. Y para culminar quiero preguntarle algo que no tiene que ver con la coyuntura pero que sí es un problema profundo y de largo plazo que es el tema climático que muchas veces queda de lado y por grave que sea lo que estamos viviendo ahora, hoy, tenemos que pensar lo que va a afectar duraderamente a nuestro país. En su intervención ante CELAC usted hizo referencia al compromiso del Perú por la creación de un instrumento jurídico vinculante internacional para combatir contra la contaminación del plástico incluido en los océanos que sabemos que es algo que nos afecta muchísimo de la misma manera que otros temas que son un verdadero desafío ecológico. En estas circunstancias me parece el único funcionario de nuestra diplomacia que tiene un puesto de ese rango internacional es el embajador Gustavo Mesa Cuadra ex canciller por lo demás también que preside justamente la comisión para elaborar ese instrumento. Díganos una palabra sobre la trascendencia de ese grupo presidido por un embajador peruano. Sí, por supuesto. Esta ha sido una propuesta del Perú que ha sido acogida por la Comunidad Internacional. El Perú, además, es uno de los países que más sufre de esta situación que usted ha mencionado. De manera que el ex canciller y actual director de la Academia Diplomática del Perú Gustavo Mesa Cuadra ha sido elegido para presidir este año esta negociación de un instrumento jurídicamente vinculante para tratar la situación de la contaminación con plásticos especialmente en los océanos. Muy bien, muchas gracias, señora canciller. Gracias por haber pasado revista a los temas de actualidad y por haber reiterado este compromiso del gobierno de que usted forma parte de no hacer un uso desproporcionado de la fuerza y de comprometerse por investigar los casos de muertes que hayan sido justamente fruto de tal uso. de la misma manera que hemos oído su compromiso como la de la presidenta Boluarte por adelantar las elecciones e ir a las autoridades nuevas tanto en el Ejecutivo como en la Presidencia. Muchas gracias por su presencia y que tengan muy buenos días, señora canciller. Muchas gracias, Fernando. A través de usted, nuestro saludo al Perú. Nos mantenemos firmes, salimos adelante y ahora queremos desarrollar además una agenda positiva en materia de política exterior. La próxima semana estaré viajando a Estados Unidos además con una delegación de empresarios para seguir promoviendo al Perú. Muchas gracias, señora canciller. Y que tengan mucho éxito en ese viaje que nos dice que tendrá lugar la próxima semana.